Música ¿Qué haces para allí? Vamos, es la última llamada Vamos, ¿qué pasa? ¿Te quieres quedar? Vamos, yo también Tengo miedo, pero vuelo Una montaña rusa más Un susto y al infinito sideral Sí, yo también Esperaba lo mejor Algo de confort Lo que nunca fue un avión Pero si aquí al dedo Al fondo Entre ganado En un camión Toma mi chaqueta Dice que afuera El frío es peor El frío es peor El vuelo a mar Llegar las joyas Caramba, que al final El fuego avanzará Todo consumirá Sí, ya empezó La cuenta final La cuenta final El vuelo a mar El vuelo a mar Cosumirá 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 cosi Lu administru się Gracias por ver el video.